Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis sueños Son para Manuela Desde que llegó mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y este amor inmenso Que me da Manuela 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 Cada día Cada instante Mi ilusión más grande Espera Manuela Manuela Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo Por mi amor Manuela Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis sueños Son para Manuela Manuela Desde que llegó a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y este amor inmenso Que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y este amor inmenso Que me da Manuela 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 Así es Y este amor inmenso Que me da Manuela